bueno gente estamos de vuelta en el manga del señor este que es un asesino el asesino de rango f no sé si recuerdan cuál es el que casi mata a los dos tíos y yo que sé que bla 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 en realidad creo que los mato ahora que lo estoy pensando pero ustedes me entienden así que vamos a proseguir por donde nos habíamos quedado recuerden que estaba este tipo que aparentemente tiene el mismo poder que el prota o algo así que dependiendo de cuanto más se enoje más fuerte es algo así como como el protagonista también que dependiendo de cuanto más sádico se ponga más fuertes hay alguna regla de las chicas de que las chicas de la secundaria jaén deben usar armadura además destruye a esa persona de ahí con las armas con la armadura brillante justo ahora parece que estás hablando sobre shushis un bae puede que ambas estemos usando armadura pero estoy en un nivel diferente qué quieres decir con que eres diferente igual se deformará si es golpeada te lo advertí se tapó con la capa qué bloquear con tu capa y después atacar con tu arma no está mal esta no es una técnica que dominé para complacerte realmente tiene facilidad para molestar la gente me estás molestando completamente por qué no lo intentas y usas esa gran capa tuya para bloquear esto un ataque de largo alcance que produce gran cantidad de vapor si llevado esto los chicos detrás de mí terminarán heridos verdad no puedo dejar que eso pase ah mira como que la capa se hizo una barrera de espuma de humo supongo que así supongo que así es como has estado tormentando a los de tercer año pero no funcionará conmigo esta perra realmente me estás molestando dije que deberías dije que debería retroceder obedientemente una de ellas que usa la lira como energía si puede mantener esa ira será capaz de seguir atacando sin cansarse si ese es el caso hay dos maneras de destruir eso ya sea detener la ira o derrotarlo de un golpe en realidad no para mí una mejor manera de detenerlo es de alguna manera sacarle la ira y hacer que sienta otra cosa y en ese momento atacar hay las sombras que por qué de repente hay tres a qué te refieres has sido poseído por un duende mierda cómo es que existe algo como eso chino ¿estás bien? oye jik 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 ¿qué pasó con la resbaladilla? eh sería peligroso si la implementáramos ahora deberíamos arrastrarnos un poco más ¿no me estás escuchando? eh ah entiendo solo necesito contactar al grupo de la resbaladilla el grupo de la resbaladilla ¿ah? ¿qué? para un grupo de largo alcance una muralla como esta es demasiado lejana espera ¿una resbaladilla? ¿de qué mierda están hablando? la clase donde usan la diferencia en elevación usando una edella que manipula la naturaleza a este ritmo el centro y la retaguardia no serán no serán arrebatados ¡todos! ¡corran hacia la entrada! ¡no dejen que el enemigo tome la retaguardia! la velocidad en la que están deslizándose es demasiado rápida parece muy de pete amigo esto la verdad esta estrategia ¡hey! son la misma persona y esta es la misma persona que esta nada más que no tiene toda la cola del pelo si nuestras fuerzas corren a la retaguardia no le queda la resistencia entonces estaremos en desventaja ¿donde estas mirando? deberías jugar conmigo ¡clones de donde? descuidada ¿es mucho mas débil que antes? parece que esa armadura consume mucho poder frente a ti estoy yo y detrás de ti esta el grupo de la rebaladilla ¿que vas a hacer ahora? te derrotare también al grupo detrás de mi es inútil actuar ruda ahora observando tu rostro es obvio que no duraras por mas de 5 minutos como esperaba del escuadron asesino asesor militar en el entrenamiento al menos debería derrotar a este bastardo ¿que? ¿quienes son estos locos bastardos? chicos no lo dejen pasar la horda de zombies entonces puedo hacer cualquier cosa ¿quienes son esos debiluchos? cuidado con lo que dices esos chicos son los amigos del que esta primero en la fila para convertirse en mi potencial esposo ¿un esposo? un estudiante de secundaria esta jugando a la casita me repugna lucías bien asi que te lo permiti pero solo malgaste mi tiempo ya que no tienes nada que hacer terminemos con esto ir abandonada rango de deja capacidad general de combate etapa 3 única fuerza aumentada en las piernas la atmósfera ha cambiado el calor se ha convertido en hielo nah bueno hielo y fuego una patada cambió su método de ataque su velocidad y fuerza son diferentes a las de antes terminaré esto pronto en vez de tener esa molesta capa es mejor bloquear tu espada si como dijiste debería entrenar con mi armadura un poco mas bueno incluso si no estoy aqui debería ser suficiente ¿que? ¿estas declarando tu derrota? ¿quien va a dejarte escapar? ¿que quieres decir con quien? uy puso toda la fuerza en la espada depende de mi a ver si eso es valido para hacer un ataque tan potente mira lo que es eso amigo ¿vas a lanzar un ataque completo? creo que seré golpeado por un ataque como ese parece que careces de capacidad de aprendizaje lo viste antes verdad? ah mira modo clones me preguntaba porque estabas tan confiada así que tenias un truco bajo la manga si lo sabias solo deja que mi ataque te golpee y es hospitalizado si lo sabias solo deja que mi ataque te golpee y es hospitalizado si pfff cielos la señora es la mejor se hizo cargo del as de la 998 y de todos los tipos detrás de el en un solo golpe desafortunadamente no lo hice ¿eh? si kenshin no no lo bloqueo los tipos de la 998 detrás de el no deberían haber sido golpeados por la onda expansiva kenshin no nos habia preocupado por los chicos detrás de el el hubiera saltado del acantilado antes de ser golpeado el no tendria problemas en caer desde esa altura considerando su vapor y su habilidad fisica vaja es un idiota si nuestro lider hubiera estado en su lugar hubiera puesto su vida en juego y lo hubiera bloqueado por supuesto nosotros lo hubiéramos bloqueado tambien ahora que lo pienso donde esta el idiota uff eso fue peligroso de todas formas solo necesito destruir ese bastardo escalon luego presionar el boton como planeamos verdad que estas haciendo hick hick porque sigues aqui acaso no sabes cuanto tiempo los consegui ah ah hick eso sobre eso frente a las escaleras estas aqui uuuuy pensé que el entrenamiento terminaria antes de que llegaras el prota tu eres el asesino F verdad estas intentando vengarte por esos escalones quien sabe pensar que descubriste que nos ibamos a infiltrar desde el fondo del acantilado tus sentidos son buenos estas cansado estas hablando demasiado ni siquiera es increible para una estrategia oculta mmmmmmm el drone no vendra al fondo del acantilado verdad no es una mala idea deshacerme de ti y hacerlo parecer un accidente intenta matarme si puedes claro uff 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 pa estabas actuando tan arrogante pero solo estas a este nivel bastardo hazlo apropiadamente Kang Shin Noh aun tienes una habilidad oculta verdad realmente sabes como hacer enojar a alguien de acuerdo me aseguraré de que te arrepientas de decir eso jaja usaré la etapa 4 piérdete espera Shin Noh necesitas permiso del instructor si vas a usar la etapa 4 si no te enfrentaras a Anzungo actúa y después repórtalo este tipo es mas que un escalon Realmente va a usar la etapa 4 Todos, huyan A este ritmo seremos eliminados también Los miembros de la escuadra 998 Si van a escapar, pueden correr por ahí ¿Qué? Es el camino de la retaguardia Si no quieren ir, pueden luchar conmigo aquí Iremos No sé qué estás planeando Pero es demasiado tarde Da lo mejor de ti para sobrevivir Ir abandonada, etapa 4 Locura, vapor que representa ira, explota y refleja la mentalidad Por lo tanto explota el doble de la cantidad máxima de energía Que se puede alcanzar dentro de un año de crecimiento Qué descripción de mierda Oponentes cuyas emociones son insuficientes Comparadas al usuario, no pueden tocar la energía El valor actúa como una fuerza física Cuando se usa la etapa 4 El usuario está controlado por la ira y pierde sus recuerdos El nivel de sus ataques realmente ha cambiado Ok, o sea, se dejó llevar por la ira Bueno, entonces él se deja llevar por el asesinar La sed de sangre Este se lleva por la ira Habría que ver Si hay otras emociones también así O sea, poderes de emociones O sea, me pone la envidia La... Yo qué sé Esto es medio una locura igual Bueno, lo del asesino también es medio una locura La tristeza La felicidad sería gracioso Mierda, estoy siendo contenido Energía que pueda actuar como fuerza física Qué molesto Si él hubiera usado esto cuando estaba allá arriba Saezhun no hubiera sido capaz de resistirlo Bueno Kangshin no es alguien que le gusta dominar a sus oponentes con violencia Che, qué risa de pelotudo No te voy a hacer mal la risa, boludito No le hubiera gustado luchar así, sin conciencia Pero aún así Finalmente ahora es un oponente digno para las evaluaciones de mitad de ciclo Encontré a alguien que puede jugar conmigo Juguemos juntos Ok Gente, no olviden de darle like y suscribirse Dale a like y suscríbete O cierto, no podrás suscribirte porque solamente los veteranos pueden suscribirse a este canal Solamente las personas que están suscriptas hace mucho tiempo pueden seguir suscriptas Los nuevos ya no son bienvenidos No eres bienvenido Escuchaste Ramón No eres bienvenido a este canal Pero deja un comentario diciendo Hola, puedo ser bienvenido y jamás me lo piense Ramón Quizás me lo piense Apurémonos y terminemos esto antes de que si no estén problemas por usar la etapa 4 Pero no es extraño ¿Por qué no encontramos ninguna tropa de defensa en nuestro camino hasta aquí? Su estrategia debe ser mala, pero esto es demasiado malo Tampoco lo sé ¿Eh? No recibí el reporte diciendo que había destruido a la vanguardia Como esperaba la 998, hizo un pasaje secreto muy antes de tiempo ¿Eh? ¿Eh? ¿El Samsungo? ¿Posicionaron a la persona más fuerte en la retaguardia? Radar, busca en los alrededores con tu edesha Debe ser una emboscada Estoy solo, no hay emboscada ¿Piensas que te creeremos? Es su elección el creerme o no Pero te estaba esperando Shuk Dong Ko Shuk Dong Ho Realmente no parece haber nadie alrededor No importa cuantas veces uses mi idea de detección No puedo encontrar a nadie más Entonces no hay problema Ya que An Sung Go no puede vencerme Definitivamente te atraparé A su poder Puede que hayas derrotado a los demás Pero eso no importa Porque no puedes vencerme Puedo que hubiera sido mejor que el tipo que la daga Protegiera este lugar en vez de ti ¿Daga? Ya veo De todas formas, si te derroto ganamos Así que tú planeaste esto No soy el único ganando peso Rango de Shabé Capacidad general en combate C, aumenta tu peso y el de tu oponente Además aumenta el peso de todo el equipo de combate Que tu oponente esté usando 20 veces Ese día fui derrotado por ti Continué pensando que había causado mi derrota Estaba agotado por el entrenamiento Ay Estaba agotado por el entrenamiento No podía igualarme a mi oponente No No Todo eso eran solo excusas ¿Ah? Simplemente no era lo suficientemente fuerte para derrotarte ¿Estoy siendo levantado del suelo? Esto debería ser imposible Me agarro y por medio de una lectura Mío Que paja Quiero contenerme Pero ¿No puedo? Lo sabía No puedo Si me contengo No puedo matarte ¿Qué puede ser? Sin matarte ¿Ya terminaste? Qué aburrido ¿A dónde vas? ¿Necesitas decir Ya no lo vas a hacer? Ni siquiera puedes usar tu nube rosa a diferencia de antes Terminemos con esto Finalmente me deshice de tu edella Pensar que no puedo removerla cuando estás alterado Si no hubieras perdido la voluntad de luchar podrías haber estado muerto ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué son todas estas heridas? ¿Eh? ¿Por qué se desactivó mi edella? ¿Pierdes la memoria cuando estás en la etapa 4? Siento envidia por eso Siempre recuerdo mi historia de mierda Escuché que derrotaste a Ansungo o Zumba en Im antes Así que esperaba con ansias tener una buena pelea contigo Estoy decepcionado Kangshin no ¿Cómo te atreves a compararme con ese escalón? ¿Qué? ¿Por qué estoy temblando? Mmm, parece que lo sabes instintivamente aunque no recuerdas lo que sucedió Bueno, ya que hice lo que tenía que hacer Ve a hacer lo que necesitas hacer Kangshin no ¿Eh? ¿Te arrepentirás no haber terminado las cosas aquí? Asesino F ¿Quién sabe? Eso probablemente no pasará ¿Eh? Derrotarte Le corresponde Zumba en Im Ay, el Zumba va a derrotarte mi pana Mi Zumba en Imantsungo Que deformes que hablan los kurianos Cuantas cosas y palabras pondrán Delante del nombre de un hombre A ver ¿Qué sucedió? ¿Por qué Hik Hik está herido? Y mira cómo se llama, flaco ¿Qué hiciste escalón? Lo que ves Kangshin no Luché contra Shuk Dongho y lo vencí No hay forma en la que hubieras podido vencer a Hik Hik Te estoy preguntando qué clase de truco usaste Dale, flaco Vení de perder una No sé ningún truco Hoy fui más fuerte que Shuk Dongho Eso es todo ¿Crees que deberías fanfarronear arrogantemente sobre el asunto escalón? Después de todo Hik Hik solo debe haber cometido un error Entonces, ¿qué harás para detenerme cuando uno de tus brazos esté hecho un desastre? Ah, está hecho un desastre ¿Eh? Escalón bastardo No eres rival para mí Ciertamente será bastante duro lidiar contigo En este estado ¿Qué es ese chaleco? Es un entrenamiento con bolsas de arena Quitarte eso no hará la diferencia ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de chaleco pruebo con ruido como ese? ¿Podría ser que usaste algo como eso para vencer a la de ella de Hik Hik? Ambos Tú y yo estamos heridos Con esto quedaremos en igualdad de condiciones ¿Qué hizo? Se hizo más pesado, ¿no? Ah Portó cosas para ser más pesado y que el otro no lo pueda tirar Y de ahí ganarle No es un truco realmente Porque igual tiene que levantar a un chabón que pesa una banda Y aparte él pesa más todavía, así que Es un ayudín ¿Cómo te atreves? Este bastard Bastardo, me está sacando de quicio Muere Muere, escalón Continuaba preguntándome El día que me atacaron en el callejón ¿Por qué no lo hiciste tú personalmente? Ahora puedo entenderlo Me he estado siendo fuerte por tres años Pero tú no has cambiado mucho desde hace tres años Uy, se la retiró ¿Estás intentando decir que lo evité porque estaba asustado? No eres nada más que un escalón ¿Esa es tu vacía de ella? Un método de combate que abandona la razón y solo amplifica la fuerza Eso es un error, Kangshin No Ya deberías conocer mi estilo de combate Las técnicas de judo te permiten lanzar a tu oponente usando tu propia fuerza Usando su propia fuerza No existe oponente más fácil de contrarrestar que el que pierde la razón y solo confía en su fuerza para atacar Esta es mi victoria, Kangshin No Qué final más miserable Ha terminado, deja de esconderte y sal, Parkshin Sun Ah, eres mi zumbae nim después de todo ¿Cuándo te diste cuenta? Sabía que tendrías que venir detrás de Shangshin, Cho Ching no Así que esa situación que creaste ¿Cómo supiste que acabaría así? Bueno, incluso los de la 998 se dieron cuenta de que zumbae nim estaba protegiendo el botón A juzgar por sus acciones Ella sabía dónde iba a estar Lo sabía De acuerdo a las reglas del entrenamiento Fui eliminado debido a una fractura en mi brazo derecho Mientras derribaba a Shuk Dongho Si Kangshin no hubiera llegado con su brazalete intacto Debería haberme quitado del camino Me retiraré entonces Así que Termínalo y regresa ¿Entendido? Parkshin Sun Caray No tengo otra opción Terminaré pronto y regresaré Mi vida escolar Fingiendo ser una persona sin valor O fingiendo ser un imbécil No caeremos hasta que ustedes lo hagan Mierda, no tenemos tiempo Si vencemos a estos zombies Solo quedarán unas don nadie en la retaguardia Rodéenlos por completo Ya llegó un don nadie Jefe Zombies Han resistido bien hasta ahora Hicieron un gran trabajo ¿Cómo está la situación? Después de que la señora se fue Fuimos presionados un poco Pero ahora que el jefe llegó Si podemos resistir Por 30 minutos más ganaremos 30 minutos ¿Podría atravesar aquella cosa? ¿Qué? ¿Quieres atravesar eso? Ah A Zungo Zumba en Nim Me dijo que regresara después de terminar De todas formas Eso es un poco Si tuviera suficiente tiempo sería posible Pero solo nos quedan 30 minutos Si tan solo asesino absoluto Estuviera completamente bajo control Pero es inevitable Pensemos en lo que es posible ahora Necesito que aumentar mi nivel de control Necesito que aumentar mi nivel de control Aumentar mi nivel de control supongo, ¿no? El que está de más Podría hacerlo solo controlando la velocidad de mis piernas Y controlar el poder de combate de mi brazo izquierdo Hmm No Lo que más necesito en este momento Es que mis ojos vean el campo de batalla completo Homicidio parcial Clasificación de Deja A- Capacidad general de combate A- Parte sin sellar Ambos ojos Cuando te concentras directamente en un objetivo Puedes identificar sus puntos vitales y Deja Puedes reconocer las rutas que pueden destruir el objetivo Pero solo se reflejará la ruta más difícil Ah, mira Los tipos de la secundaria Heon ni siquiera se mueven Si resisten por 30 minutos ganarán ¿Pero crees que se moverán? Ni Shin no ni Don Ho Nos han contactado ¿Será nuestra derrota? Si perdemos de todas formas Intentaré salvarme Oye, ¿uno de ellos está corriendo hacia aquí? ¿Eh? ¿Un lunático viene solo? Efectivamente es un lunático, ¿eh? No, troleé una banda Acá Mierda ¿Qué es ese bastardo? Sus ojos Parecen de loco ¿Qué opinas sobre él? Estoy seguro que ganará ¿Y estos quiénes son? El arma que Shin Sung usa también es un tipo de espada No hay razón para pensar que perderá Es necesario tener ese nivel de confianza para entregarle a mi nieta Concentrarse en el camino de la espada no es suficiente Pues una armadura no es rival Relacionarnos con un tipo como ese Es algo que no debería ser ningún duende de la familia Kim Ha de Blanco No tiene que preocuparse, señor Han capturado el contenedor de la 998 La victoria es para el escuadrón de la escuela de entrenamiento especial Ha-E-Un Yo me haré responsable ¿Quién es este, amigo? Parece el padre de la de Ha-De Y el otro el abuelo ¿No? De la señorita Sae-Yun Ah, no Este se la quiere culear Pero es igual Ok Hasta acá llegamos con el asesino de la daga F De la huea hueosa Lo vamos a dejar acá No tenemos más capítulos Gracias por llegar hasta el final de este video Pueden dejarme en los comentarios Recomendaciones de manguas Si llegaron hasta acá Voy a estar leyéndolos Y nada, los quiero mucho Nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!